Bueno, la camioneta Ford que tenemos la utilizamos para remolcar el trailer que tenemos con todo el equipo de la orquesta para las presentaciones en vivo, sonido, etc, etc, instrumentos. Entonces necesitábamos algo fuerte, algo, un nombre reconocido, algo confiable, algo cómodo para poder viajar porque a veces los viajes son largos. La orquesta comenzó hace casi 18 años ya. La idea surgió de mí y unos amigos que tocábamos en otra banda y vimos que había una necesidad de una banda más seria, más profesional, que le diera a la gente más de lo que querían escuchar, una banda más versátil. Y ahí nació la idea de Pablo Antonio y la firma. Fuimos a Puerto Rico a grabar Acaríciame. Fue algo muy bonito, una experiencia muy linda trabajar con Freddy Méndez, productor muy reconocido en el género tropical. Y la experiencia fue maravillosa. Trabajar con músicos. Cada vez que tú me acaricias siento temblar hasta el alma, pero cuando no me acaricias siento que pierdo la calma. Y por eso siempre te pido acaríciame por favor. Acaríciame con tus manos suaves como el algodón. Acaríciame con mucho amor porque nadie lo hace mejor. Eres tú la dueña de mi amor cuando me acaricias. Acaríciame con mucho amor porque nadie lo hace mejor. Eres tú la dueña de mi amor cuando me acaricias. Acaríciame, acaríciame y dame tu amor. Dame de tus besos y tu corazón. Acaríciame, acaríciame. Pero por favor, que por ti me muero, yo me muero de amor.